Hola, muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Juan y para el entrenamiento de hoy vamos a necesitar una simple toalla y una pequeña pelota. El objetivo va a ser mejorar o corregir en la medida posible nuestra higiene postural. Comenzaremos aliviando nuestra musculatura del pecho, ¿vale? Realizando un masaje con ayuda de la pelota. Este masaje siempre tiene que ir en dirección de nuestras fibras musculares. Vamos a dividir dicho masaje en tres zonas. La zona clavicular, la zona media y posteriormente vamos a masajear la zona inferior del pecho. Por cada zona vamos a masajear durante 30 segundos. Es muy importante realizar este masaje para así, digamos, aliviar la tensión de los músculos y estirarlos posteriormente. Ya les encuentran acortados y encogidos hacia adelante. Digamos que es una postura, digamos, como esta. Hombros adelantados, pecho encogido y tratamos de corregirlo, ¿vale? Para ello vamos a estirar ayudándonos de la pared, apoyando la mano y adelantando una pierna de apoyo. Vamos a mantener este estiramiento durante unos 30 segundos. Una vez pasados los 30 segundos, vamos a seguir con el otro lado de nuestro cuerpo. En caso de que no tengamos una pelota, podemos utilizar nuestro puño. Masajeando con los nudillos nuestro pectoral. De igual forma, tendríamos que realizarlo mandando los hombros ligeramente hacia atrás para facilitar ese estiramiento de nuestro pectoral. De igual forma, también procedemos a estirar este pectoral. Unos 30 segundos de estiramiento. Y pasaremos a dejar nuestra pelota. Y vamos a estirar el trapecio, ¿vale? Es muy importante estirar este músculo ya que con el paso del tiempo vamos tomando una postura como encogida, ¿no? Con los hombros cerca de las orejas. Vamos a estirar 30 segundos por cada lado. Y vamos a estirar 30 segundos por cada lado. A continuación, cogeremos la toalla a la altura de los hombros. Piernas semiflexionadas a la altura de la cadera. Y vamos a traccionar hacia el pecho. Codos cerca del cuerpo. Traccionamos. Y aguantamos un segundo atrás. Aguantamos. Contraemos el dorsal. ¿Vale? Como si quisiéramos coger un lápiz con los homoplatos. Apretamos bien fuerte. Guiamos todo el movimiento con los codos. Vamos a hacer 10 repeticiones. 3 series. Es importante mantener la técnica correcta durante toda la ejecución. Hay que intentar evitar el adelantamiento de los hombros. ¿Vale? Como por ejemplo, como se ve en la imagen. ¿Vale? Intentamos corregir los hombros. Hay que mandarlos hacia atrás, sacar pecho. ¿Vale? A continuación haremos una variante. Separamos un poquito más los brazos. Y vamos a trabajar la espalda alta. Misma ejecución. ¿Vale? Codos se abrirán un poquito más, pero van hacia abajo. Apuntan hacia abajo. De igual forma, sacamos pecho y traccionamos. Como si quisiéramos coger un lápiz. ¿Vale? Podemos hacer 10 repeticiones. 3 series. Vamos a poner esa espalda fuerte, fuerte. ¿Vale? Es el pilar de nuestra columna. Muy importante. A continuación, nos sentamos en una esterilla. En caso de que no tengamos, nos sentamos encima de la toalla. Nos tumbamos boca arriba poco a poco. Acercamos los talones a los glúteos. Rodillas paralelas. Y apoyamos nuestras manos en el suelo. Realizaremos a continuación un ejercicio de movilidad de cadera. Tenemos que intentar realizar una retroversión y anteversión pélvica. ¿Vale? Para que me entendáis, es como si quisiéramos levantar ligeramente la lumbar y hundirla, acercándola hacia el suelo. Este ejercicio lo vamos a realizar durante 30 segundos y lo repetiremos dos veces. Podemos apoyar la mano abajo para notar que lo estamos realizando correctamente. Y para terminar, la joya de la corona, un ejercicio postural. En el cual vamos a alejar los hombros de las orejas, los vamos a llevar cerca del suelo. Y orientaremos nuestra barbilla hacia el pecho. De esta manera vamos a disminuir nuestro arco cervical. Mantendremos esta posición durante 5 segundos. La lumbar también cerca del suelo. Y relajamos. Repetimos. Llevamos la barbilla cerca del pecho. Y relajamos. Lo volvemos a hacer. Vamos a llevar la barbilla cerca del pecho nuevamente. Y relajamos. Tenemos que mantener la posición de la barbilla cerca del pecho. 5 segundos. Y repetiremos este ejercicio 15 veces. Hasta aquí la rutina de corrección postural de hoy. Y espero que la llevéis a cabo porque es muy importante corregir nuestra postura. Venga, un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.